Palabras más o menos Palabras más, palabras menos Es lo que menos me puedo dar, es lo de siempre Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento Palabras que se llenan el viento Palabras menos, palabras más Palabras más, palabras más, palabras menos Es lo que más me puedo dar, es lo de siempre Palabras nuevas, palabras solo como pasatiempo Palabras que soplan en el viento Palabras fáciles de olvidar Palabras más o menos, las que hoy me duelen Palabras más o menos, sentimientos arqueos Palabras más o menos, palabras que pueden lastimar Palabras menos, palabras menos Palabras más Palabras más, palabras más Palabras menos Es lo que menos me puedo dar, es lo de siempre Palabras viejas, palabras llenas de remordimiento Palabras que se llevan el viento Palabras menos, palabras más Palabras más, palabras más Palabras menos Es lo que más me puedo dar, es lo de siempre Palabras nuevas, palabras solo como pasatiempo Palabras que soplan en el viento Palabras menos, palabras más Palabras más, palabras menos 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 Palabras más, palabras más, palabras más Palabras más